Tras la decisión responsable y transparente de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, por la remoción de funcionarios estatales en el caso del normalista asesinado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su total respaldo a la jefa del Ejecutivo Estatal, a quien dijo que no está sola y que el gobierno federal la seguirá apoyando en su totalidad. Durante su conferencia matutina desde Baja California, el presidente también se refirió a la destitución de la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, a quien dijo que el Congreso Estatal realizará el proceso porque acentuó que en el actual gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad. Desde el jueves por la noche, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda había designado a la doctora en derecho a Anacleta López Vega como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, a quien encomendó reforzar el desarrollo político, así como fomentar la paz y bienestar de las y los guerrerenses. En las próximas horas, la mandataria estatal dará a conocer quién estará al frente como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.